Hola pues De los curiosos que traemos por ahí Amigo del Amigo dice más o menos Aquí sigo en el camino Muy afortunado soy Soy amigo del Amigo Y no tengo distinción Con todo siempre encuentro al millón Muchas cosas me han pasado Pero nunca me he quebrado Sigo al frente con mi gente Y también con mis cuñados En mi gordo y serafín son extrañados Los consejos de mi padre Por siempre los he escuchado Siempre evitan los problemas Y no ser de más confiado Le doy gracias a mi Dios que ha regresado Siempre pensas en el camino No hay que hacer Hay negocios que atender Culiacán es mi terreno Y en el charco me han de ver Me gusta ser responsable en mi deber Me relajo fácilmente Con música de acordeón Félix me la paso siempre Escuchando un corredón O también con una bonita canción Compad Charly le agradezco El apoyo que me da Adolma yo mis respetos Un ejemplo de humildad Con la empresa mi firmeza y mi libertad Los nuevos gerentes Por ahí quedó Amigo del amigo Seguimos Esto queda por nombre Amigo mesero Suena y dice Así Los nuevos gerentes Con la empresa mi firmeza y mi libertad Me ser Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día estarás dolido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Algo que no se me olvida Algo que no se me olvida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que goce cuentas A tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Aperas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que intento olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de agua ardiente Tú que goce cuentas A tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Salud Ahora pues Por ahí quedo No puedo Por ahí quedo Con botellas de agua No puedo No puedo No puedo No puedo Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Y se sirva vino y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Música Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen y se vaya mi alma Que le den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Y si muero lejos del amor que quiero Ahora pues seguimos por ahí con más canciones Esto que ya por nombre Desde que te fuiste por algo del profe Salos a los hermanos Herrera Dice más o menos Así Siento el corazón partido en mil pedazos Desde que te fuiste Desde que te fuiste yo me vine abajo Y mi corazón ya no ha palpitado Desde que te fuiste Como respirar si el aire te has llevado Desde que te fuiste me la llevo ahogado Tomando cerveza disipo mis penas Desde que te fuiste Vuelve mi vida mi amor Cúrame esta cruda que traigo Una cruda de desamor De tus labios que no he besado Con solo un beso Ya olvidamos todo el pasado Tú eres mi remedio Tú eres mi remedio Yo quiero estar contigo infiernado Vuelve mi vida mi amor Cúrame esta cruda que traigo Una cruda de desamor De tus labios que no he besado De tus labios que no he besado Con solo un beso Con solo un beso Y olvidamos todo el pasado Tú eres mi remedio Yo quiero estar contigo infiernado Vuelve mi vida mi amor Cúrame esta cruda que traigo Una cruda de desamor De tus labios que no he besado A ver pues por ahí quedó Desde que te fuiste El corrido del Freddy Por ahí sus amigos Los nuevos gerentes Dice más o menos Zona Para la gente de Durango Dice más o menos Empecé muy desde abajo Me costó mucho trabajo Pa' llegar donde he llegado Y si tengo lo que tengo Es porque me lo merezco A nadie se lo he robado Valle de tope a durango De seguido por allá Voy buscando mi ganado Gracias hoy a mis hermanos También por darme la mano Y al ruedo Y al ruedo siempre ubicamos Padre gracias por hacernos Hombres de palabra y serios Tenemos que agradecerlos Donde vamos dando el paso Las huellas ahí van dejando Los recuerdos bien grabados Yo nací en la galancita Cuando puedo Me doy cita Pa' visitar mi familia Mi tío Chuy siempre al pendiente La gente me arma en caliente No es que uno tenga pendiente Le brinco yo una avioneta O una buena camioneta Para salir a la sierra En el camino me esperan Todos con su resortera Para atacar a la fiera Soy Freddy pa' mis amigos Y el diez para mi equipo Al compadre yo lo estimo El pariente siempre al cien Mi hermano Raúl también No más como debe ser Ándale pues El corrido del Freddy O el diez Dice el rápido Suen Rápido paso Una camioneta Rápido es clave Del quien la maneja Rápido suenan Algunos radios Rápido el triple Se ha tumbado A varios Órdenes del señor Archivaldo Las cumple cien Y no anda preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Una super güera Cachas de pantera Con cuernos de disco Y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo Es malo enojado Y el que el otro Le amanece Encomijado Música Música Pendiente está del joven Alfredo Y al millón Y al millón sigue Con su compatrión El pan un solo No lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado El no tolera Los mentirosos Menos aquel Que anda de ventajoso Con sus amigos Es generoso Bandera trae De un señor poderoso Muchos por ahí Le dice Le dice Nini Trae a su plebada Y anda bien armada Es serio y decente Da piso al corriente Se equiva su gente Y el va por enfrente Pues por ahí quedó Más o menos El rap De los corridos que traemos La balada dice Más o menos Así No es que yo saca el sol Solo defiendo lo mío Y ahora bailarán al sol Que tocará mi cuernito Será la de muy cabrón El que la mecha prendió Algo ha de estar atendido Las injusticias no van Ni con niños ni mujeres El agua revuelta está Y así no puede beberse Tan fea la tempestad Pero vamos a remar Y esto sí es contra el corriente Que iré a frito Si aquí estoy Quieren ver ese melor Que supuestamente tienen La pomada pa' la ardor Aquí se las traigo yo Pa' todo aquel que se queme Todo aquel que se enredó De la mirada de mi rifle Es demasiado bronco Otra historia aquí se escribe La casería comenzó Y yo soy el cazador Escaparía es imposible Permiso para matar Ese siempre lo he tenido Y que si quien me lo da Ni que fuera yo ha tenido Mis huevos luz verde dan Hasta pa' desparpajar A quienes me han ofendido La creyeron muy pelada Aquí no va a pasar nada Ya se tomaron con fierro Ya supieron la tonada Y también esa balada Que les cantaron mis cuernos Los nuevos Gerentes Hay que ver Sale pues de lo inédito Por ahí de sus amigos Los nuevos Gerentes Suena más o menos así Más o menos así No sé cómo diablos te metiste En mi mente Y cómo mi vida La cambiaste de repente Desde que te vi No pude resistir Mirar tanta belleza La neta que Dios contigo Te hizo a su manera Esos ojos y esos labios Esos labios me enloquecen Esa voz que al escucharte Me estremece Ya llevo varios meses Guardándome este secreto Y es que ya no aguanto las ganas De robarte un beso Y discúlpame Y discúlpame si te sueno grosero Es que hay algo que de ti También yo quiero Quiero tenerte a mi lado En mi cama Y despertar bien En infiernados Cada mañana La mañana En verdad No sé si soy la persona indicada O si andar conmigo Te parece una payasada A lo mejor A lo mejor para ti No soy un buen partido Y me molesta mucho Y me molesta mucho al pensar Que me tengas solo de amigos Y discúlpame si te sueno grosero Es que hay algo que de ti También yo quiero Quiero tenerte a mi lado En mi cama Y despertar bien en infiernados Cada mañana Hay que ver Pues compa Hugo por ahí me está pidiendo Por tu maldita amor A ver cómo sale Dice más o menos Al estilo de los nuevos gerentes El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañas me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Callaste a la promesa de adorarnos Te hundiste en el olvido Por creer Que a ti Garían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No lo lo acomodar Mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Música No quiero que regreses, nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios No le llores, compadre Es sano Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Seguimos complaciendo por ahí Con más cancioncitas Tenemos más en la lista De los corridos que tenemos por ahí Reservado y discreto Dice más o menos Así Así Música Todo lo que tengo me he ganado, que les hago pa' que anden hablando Tal vez mi trabajo muy juzgado, pero soy derecho en lo que hago Gracias a Dios no me falta nada, tengo todo lo que quiero, mi trabajo me ha costado Música Me gustan las bicis y las motos, las rutas en ellas las recorro También me gusta jugar en barajas, y el coquial me gusta y me relaja Nunca pretendo ser más que nadie soy yo, esto ya lo saben, no me gustan lenguas largas Música Esa es la que me defiende Música Mi compadre Chapo de la Nona Y Jesús Ojeda es otro de la bola Si que falta el Beto y el René Son amigos y buenas personas Siempre que podemos nos juntamos Nos echamos unos tragos Nuevos gerentes nos tocan Yo nunca he ocupado la corbata Mi trabajo habla por sí solo Créeme que he tenido buena racha Sé bien como se maneja todo Agustina si es como me llamo, lo demás me lo reservo Ser discreto me ha ayudado Y si hablamos de placeres Que bonitas las mujeres Para pasarla mejor No es que tome el ambiente Me doy gusto porque puedo Pero siempre está primero La familia y mi trabajo Eso es lo que me imagino Y una super 38 Esa es la que me defiende Yo nunca he perdido Solo mi compa Cali por ahí Compa Blue Jay también Dice más o menos Música 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 Todo un beso en un cuarto de rancho Soy el sexto de los siete hermanos Cuando mi madre me trajo al mundo Y me dijo tú ya estás a salvo No crecí entre lujo y riquezas Pero mi familia como me apoyaron La humildad se lleva en la sangre Y no en la cartera que les quede claro Que bonitos recuerdos aquellos Cuando estábamos allá en la coma Trabajando de día y de noche Nada más pa' sacar pa' la tortilla No me aprento de nada he vivido Porque hasta ahorita todo me ha servido Ya llegamos y ya nos quedamos Vamos pa' delante hermanos y primos Música Poco a poco se llega muy lejos Y nosotros venimos de cero Empezamos vendiendo asaderas Tan solo pa' pagar en nuestra escuela No fue ella la que nos ayudó A dejar atrás aquella pobreza Esta vida tan solo es un rato Y hay que vivirla lo más que se pueda Música 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 Los golpes que te pegan a la vida Son muy fuertes y no los olvidas Hermano tú aquí sigues presente Eres alguien aunque estés ausente No te olvido porque aquí tú eres Aquel que supone que es la familia Y tampoco a mi chubascón Por verme enseñado a luchar por la vida Música Me gusta ver correr en los caballos Y cuando se degolla los gallos No me importa si pierdo o si gano Y al final de todo nada nos llevamos Me despido también me retiro Después de contarles la vida de rancho Ándale pues por ahí quedó Vida de rancho Música Música Música